Y vemos que realmente la gente está sufriendo, está sufriendo mucho, así que ahora organizarnos, organizarnos para hacer una buena elección y realmente ponerle un freno a muchas cosas que están pasando en nuestro territorio, mucha gente que está sufriendo, los comedores, las escuelas, los jubilados, las pensiones, esto que mostró Cristina es lo que nos está pasando en el conurbano todos los días. ¿Por qué cree que la expresidenta no dijo hoy que va a ser candidata? No, bueno, porque hasta el 24 que se presenta en las listas va a mantener, digamos, todo lo que tiene que ver con el diálogo, con el consenso, con buscar alternativas para que estemos todos juntos. Yo creo en eso, estoy muy confiado y Cristina es candidata, Cristina es candidata, estoy convencido de esto. ¿Esa especulación favorece al justicialismo y preocupa al oficialismo esto? No, nosotros estamos con los problemas reales de la gente, la verdad que Cristina nos dijo, olvídense de los temas políticos, concéntrense en las necesidades que tenemos, que son muchas, y es esto, la gente que mostró esto multiplicado por 10 o por 20, porque esto que ella mostró, lo que nosotros los intendentes escuchamos, vemos y sentimos todos los días en la calle. Al mismo tiempo se está realizando en Comodoro PIV un acto, ¿no?, con respecto a la celeridad de la justicia, y muchos de los que están concurriendo están pidiendo a Cristina presa. Con respecto a esta situación, ¿cuál es su análisis? No, yo no tengo nada que decir con eso, que actúe la justicia. Acá este gobierno que se dedique a solucionar los problemas de la gente, que bastantes problemas tenemos. A ver acá, que solucione el tema de las pensiones, de las jubilaciones, de los comedores. Yo tengo escuelas de 700 chicos donde hay comida para 280, que se dediquen a hacer eso y a gobernar, porque para eso los votaron, y ahora no nos hacen cargo los problemas. Así que ahora nosotros vamos a plantar como una alternativa, con Cristina a la cabeza, para nosotros ganar esta elección y realmente decirle hasta acá llegaron, vamos a plantar nuestros objetivos, nuestras cosas, y defender a los más necesitados, a los humildes, y a los sectores medios que le están pasando muy mal en la Argentina. Gracias. 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 Gracias.